Yo creía en tus palabras, yo creí que me querías, que solamente conmigo tu cama la compartías. ¿Quién me iba a ir a decir que con otro me engañabas? Como una mujer cualquiera, con dinero te compraba. Arrepentía pidiendo perdón, volverás cuando veas que la vida no te da todo lo que tú quieres, porque no es como tú te creías. En amarga y tuer soledad, llorará de dolor y querrás. Que sea todo lo mismo que antes, pero nunca será. Yo creía en tus palabras, nunca habían ilusiones, al sentir dentro de mí, amarse los corazones. Tú jugaste con mi amor, en mi cara te reías, pero puede que el amor, te haga llorar algún día. Arrepentía pidiendo perdón, volverás cuando veas que la vida no te da todo lo que tú quieres, porque no es como tú te creías. En amarga y tuer soledad, llorará de dolor y querrás. Que sea todo lo mismo que antes, pero nunca lo será. Ya verás, ya verás, que solita te vas a quedar. Ya verás, ya verás, que solita te vas a quedar. Ya verás, ya verás, que solita te vas a quedar. Ya verás, ya verás, que solita te vas a quedar.